Música Fuiste siempre para mi lluvia fresca Cuando el fuego del verano me quemó Mil palabras de amor parecen pocas Cuando tu boca a mil besos dice sí Tú me has hecho feliz Y es mi vida contigo un milagro Toco el cielo cuando estás aquí a mi lado Con tu amor cualquier dolor tiene fin Tú me has hecho feliz Y por eso hoy brindo contigo Ciegamente enamorado estoy De ti Y por eso hoy brindo contigo un milagro 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 Y por eso hoy brindo contigo un milagro